El Instituto San Benito de Corrientes está de festejos. Empezamos a compartir los diferentes actos. El viernes 20 de marzo comenzaron a desarrollarse las actividades programadas para el año 2015 con motivo de los festejos del vigésimo aniversario de la Escuela Secundaria San Benito. Si hacemos algo de historia, el proyecto educativo fue la realización del sueño que tuvo el padre Adolfo Esmiguel para que los adolescentes del barrio pudieran obtener su título secundario. Es así que el 20 de marzo de 1995, el padre fundador, junto a la arquitecta Leticia Horaizón de Turpín, un grupo de profesores y 19 alumnos, pisaron por primera vez la Enseña Patria en la Escuela Secundaria San Benito, en el edificio ubicado en San Luis y Bolívar. La particularidad de la escuela fue su modalidad ecológica única en la provincia, tendiente a una formación integral del adolescente y con una conciencia ecológica que valore el cuidado del medio ambiente. Cabe consignar que los comienzos fueron austeros, pero con las fuerzas necesarias para ir haciendo realidad el crecimiento de la escuela como medio de educación y evangelización para los adolescentes. En ese sentido, el padre Esmiguel donó el terreno para que se construyese, al lado de la parroquia San Benito, la escuela. Con esa intención, comenzaron la edificación en el año 1998, que finalizó en el 2008. A partir de ese momento, se trasladaron a Blas Benjamín de la Vega, 1920, donde funciona el ahora llamado Instituto Privado San Benito. Las imágenes que estamos compartiendo corresponden al acto que contó con palabras alusivas de la rectora del instituto, Felisa González, de las profesoras Adriana Fontana y María Susana Martínez y de la ex-alumna Gisela Zavala de la Promoción 2009. Hubo homenajes al fundador, padre Adolfo Esmiguel, y a ex-directivos y profesores fundadores, además de la entonación de la marcha institucional. Luego del retiro de las banderas, se concretaron números artísticos interpretados por alumnos, ex-alumnos y profesores de la institución. Traducido por Marie Arias 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 Traducido por Marie Arias